Preparate No lo voy a permitir ¡Y ahora! ¡Comiencen el combate por favor! ¿Qué tienes? ¡Eres muy astuto! ¡Eres muy astuto! Está bien ¡De ninguna manera puedes permitir eso! ¡Prepárate! ¡Eres un sucio tramposo! ¡No te lo perdonaré! ¡Prepárate de ninguna manera puedes permitir eso! ¡No me molestes! ¡No te lo perdonaré! ¡Esto es lo mínimo que puedo hacer! ¡No! ¡No! ¡Mientras tenga esto no habrá nada que temor! ¡Muere! 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 ¡Suscríbete! ¡Muere! ¿Qué estás viendo? Esta vez voy a pelear en serio Observe este color ¿No te parece espléndido? ¿Te arrepentirás? ¡Prepárate! ¡Esto es lo mínimo que puedo hacer! ¡No me puedes ganar! ¡Eres inferior a mí!